Amigas y amigos, este videíto de nuestro presidente actual, si yo fuera presidente, obsérvenlo. Si yo fuera presidente y la mitad de las Fuerzas Armadas tuvieran hoy en la frontera, no existiera ningún haitiano o cualquier otro nacional irregular en el país. Uno de los temas que más preocupa a los dominicanos, aparte de la corrupción, de la delincuencia, de los salarios, es el tema de la migración. La mayor parte de los dominicanos percibe que existe una haitianización. La mitad de los problemas del país se solucionan cumpliendo las actuales leyes. Hay una ley de migración, que con esa ley de migración, cumpliendo la ley de migración, no existiría ningún inmigrante irregular o ilegal en la República Dominicana. Cumpliendo la ley de migración, si tú le asignas los recursos que tiene que asignarle al cumplimiento de esa ley, no existiera ningún haitiano o cualquier otro nacional irregular en el país. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí en el tema de la corrupción. Fuera estricto, totalmente estricto, y le daría todo el apoyo a la dirección de migración para que la cumpliera. Porque allá en esos lugares no están los 80-20, pero el 80 haitiano y el 20 dominicano. Es que si se cumple la ley se someten. Es que la ley lo dice claramente. ¿Quién lo va a someter? ¿Quién debe aplicar la ley del gobierno? Sí, pero el presidente no puede hacerlo todo. Pero el presidente tiene que tener un director de migración. ¿Cuáles van a ser las cosas más importantes si fuera presidente, si nada más tuviera oportunidad de hacer cuatro cosas por este país? Control, ahora mismo control de la delincuencia. Institucionalización del país. Eliminando con ese control y eso va a eliminar la corrupción. Va prácticamente a eliminar la corrupción. El tema de la haitianización. Eso nosotros con la dirección de migración. Usted puede estar seguro que aquí no va a aparecer un inmigrante irregular en la República Dominicana. ¿Usted cree que existe realmente haitianización en la República Dominicana? Yo pienso que hay un descontrol, sí, de la inmigración en nuestro país. Por eso usted tiene que salir a la calle a verlo. ¿Usted cree que existe una agenda para que nuestro país dé un trato distinto a la migración haitiana, incluso por encima de su propia soberanía? ¿Ustedes creen que podrían ser capaces de resistir las presiones extranjeras? Es que yo no sé si esa presión existe. Cinco minutos más tarde. Y por eso afirmamos hoy, con la misma energía, que nuestro apoyo a la ONU es incondicional. ¿Existen? No, yo no sé si existen. Cinco minutos más tarde. Y por eso afirmamos hoy, con la misma energía, que nuestro apoyo a la ONU es incondicional. A mí no me ha llegado, pero si existen, no se pueden involucrar. Nosotros somos un país soberano. ¡Sólo son! Ellos no pueden involucrarse en eso. Hoy mismo dije yo que Haití es un país inviable. Y que la comunidad internacional tenía que ser más responsable, porque no podía dejarle a la República Dominicana. Prácticamente, que es la única nación que ayuda a Haití y decirle a Haití, y tener una relación con Haití, de respeto, pero ellos allá y nosotros acá. ¡Ey, chiquito! ¡Se va hacia Haití! ¡Pero! ¡Eso no se va a desarrollar hoy o hoy Haití es un país inviable, inviable es Haití. Y nosotros tenemos que estar preparados, desde el punto de vista militar, con la mayor... Yo fuera presidente, y la mitad de las Fuerzas Armadas estuvieran hoy en la frontera. Preparados para cualquier situación, para detener cualquier avalancha de inmigrantes en este momento. Si se necesita un muro, lo importante es que se detenga la inmigración ilegal. Y se va a detener la inmigración ilegal, ¿tú sabes cómo? Llevando a la justicia, aplicando la ley de inmigración y llevando a la justicia el que contrate a haitianos ilegales. Y por eso afirmamos hoy, con la misma energía, que nuestro apoyo a la ONU es incondicional. Mire, señor presidente, el domingo pasado estuve en un lugar de mi provincia llamada Tierra Nueva. Ya yo había ido a ese lugar y veía cómo iniciaron un poco, un metro, dos metros, antes de las pirámides 243, 241, 221, y nosotros decíamos, bueno, para hacer el muro, eso es normal. Porque cuando yo tengo un vecino y el vecino no quiere entrar en acuerdo para ese muro, pues yo me retiro, aunque sea a dos metros, tres metros, y levanto mi verja. Ustedes saben lo que está ocurriendo ahora. Que cambiaron el contratista, es lo que yo observo. ¿Y sabes que se han metido hacia territorio dominicano? Más de 10 kilómetros dejándole ese terreno a territorio haitiano y tomándoselo a los dominicanos. Un crimen de lesa patria, un crimen de lesa patria. Dejar nuestro territorio afectando incluso a pobres, humildes agricultores que incluso están protestando. Y más de 10 kilómetros en terreno cultivable, usado para ganadería. Que ya a partir de que levanten el muro, ese terreno pasará a territorio haitiano. ¿Y cómo es posible que después de tanto sacrificio, tantas muertes por nuestro patriota, el gobierno de Luis Abinader esté cometiendo ese crimen de lesa patria? Pueblo dominicano, escuchen bien. En la segunda mitad de este año 2021, empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos. E incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. De sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Con todo ello, y en un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados, que padecemos desde hace años. Y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia. La construcción de esta verja fronteriza inteligente. Porque nuestro muro es muro inteligente, pero finalmente no participamos en el proyecto, presentamos durante la licitación, pero decidieron hacer algo un poco diferente de lo que nosotros sabemos hacer. Porque nuestro muro es muro inteligente. La construcción de esta verja fronteriza inteligente. Porque nuestro muro es muro inteligente, que realmente no necesitas casi muro, necesitas inteligencia y equipos sofisticados que nosotros podemos vender, instalar y, claro, operar. ¿Lo vieron? Pues saquen ustedes sus conclusiones. Suscríbete, dale like y comparte. Muchas gracias. Gracias.